Nuestro guía, experto, aquí con un servidor, subestimando la subida, esta pequeña subida que tenía es la cima del pico, ni la pendiente, el albergue apenas, y me estoy muriendo la verdad. Por algo le dicen, deporte extremo, no todo se avienta, pero hay que continuar, hasta que el cuerpo aguante. Esta pinche subida, así como la ven, tan inofensiva, es una hija de la chingada, es un puta madre, 20 pasos y me estoy muriendo, ¿verdad? Y él se ríe, mira, él está como sin nada, pero está bien cabrón, así que si se animan a aventarse para acá, vayanse a correr unos meses, unos dos meses antes. A un cerro, porque a casi 5,800 metros, 20 pasos, con una pendiente como esta, es bien cabrón, no tenía la magnitud de lo que era, la verdad, esta pendiente inofensiva. Dale, dale chavos.